Hola, bienvenidos a nuestra pequeña sesión de anatomía que hoy tratará de la articulación del hombro. La articulación del hombro es la articulación más móvil del cuerpo humano. Vemos aquí las diferentes partes de la formación ósea. En latín se conoce como articulatio humerus capularis, es decir, la unión entre la escápula y el humerus. El homoplato es la parte más importante de la articulación del hombro. Se encuentra en la parte posterior del tórax y es un hueso liso con varias proyecciones óseas de las que hablaremos con más detalle enseguida. La segunda parte de la articulación del hombro es el húmero, en latín húmerus, cuya cabeza se encaja en la cavidad cotiduaidea de la articulación del hombro. Vemos a continuación la escápula. La escápula consta de varias cavidades y protuberancias que posibilitan una orientación anatómica. Vemos aquí en la cara dorsal de la escápula una notable proyección ósea, la espina escapulae, que corre a lo largo del hueso hasta la cromión, su tope óseo natural. En la parte superior e inferior de la espina escapulae hay dos fosas en las que se encuentran los nacimientos de los músculos. En la parte que queda por encima de la espina escapulae, en la llamada fosa supraespinata, y en la parte inferior, en la fosa infraespinata. Si le damos la vuelta al conjunto para ver la cara costal, veremos también aquí una fosa, la fosa subscapularis, que en este caso se ha orientado hacia las costillas. En el interior de todas esas fosas se encuentran poderosos músculos que se extienden hasta el húmero. En la parte delantera, limítrofe con el homoplato, vemos la clavícula, que también está conectada con el homoplato mediante una pequeña articulación. Vemos también aquí distintos ligamentos que estabilizan la unión entre la clavícula y el homoplato. Cuando examinamos el húmero podemos también diferenciar algunas estructuras anatómicas importantes. En primer lugar, naturalmente, la cabeza del húmero y el cuerpo del húmero, y en la zona de la cabeza del húmero vemos notables proyecciones óseas. Aquí el llamado tuberculum mayus, una gran protuberancia ósea que sirve de asiento para los músculos. Y aquí, en la cara costal, el tuberculum minus, una protuberancia pequeña del hueso. Entre estas dos tubérculas se extiende un sulcus, es decir, un surco, el sulcus intertubercularis, y representados aquí con este pequeño hilo vemos el tendón de la cabeza larga del bíceps, que va hasta la articulación del hombro a lo largo de este sulcus intertubercularis. Cuando examinamos la articulación del hombro así, podemos constatar que en realidad hay relativamente pocas estructuras ligamentosas, a diferencia de otras articulaciones. Es una articulación movida principalmente por músculos, y a ellos nos dedicaremos ahora. Aquí se habla también del llamado manguito rotador. ¿Por qué manguito? Porque estos músculos se ciernen sobre la cabeza del húmero como un manguito o puño. Estos músculos son, en concreto, el músculo teres minor, que cuelga de la escápula y tira del tuberculum mayus del húmero. Situado debajo de la espina escápula tenemos el músculo infraspinatus, un músculo plano con forma triangular, cuyos fascículos convergen hacia su asiento en el tuberculum mayus. Y en la parte superior a la espina escapulae está el músculo subrespinatus, que también cuelga por debajo de la cromión, tirando hacia el tuberculum mayus del húmeros. En la cara costal hay un cuarto músculo que pertenece al manguito rotador, el músculo subcapularis, que se inserta en el tuberculum mayus del húmeros. Estos cuatro músculos juntos mueven la cabeza del húmeros y pueden, por tanto, mover también el propio húmeros, estabilizando la articulación del hombro. Si ahora simplemente reiteráramos el músculo subscapularis, constataríamos también, Dios mío, que el húmero no yace en absoluto en un hueco propiamente dicho, sino que en principio se apoya en una cavidad muy pequeña que le proporciona el homoplato, la llamada cavitas clenoidale, que no tiene en absoluto una superficie tan grande como la que comprende el exagerado cartílago de la cabeza del húmero. Esta superficie se agranda un poco, como vemos aquí en estas estructuras grises, gracias a un trozo de fibra del cartílago que se encuentra en la cavidad y que ensancha algo la cavidad cotiloidea. Se llama la brum clenoidale. La articulación del hombro es, por tanto, una articulación construida de forma condenadamente complicada, sobre todo porque de ella depende el posibilitar tantos grados de libertad distintos. Y vemos que la articulación del hombro es movible en muchas direcciones y tiene también, por tanto, la posibilidad de viajar con el brazo, por decirlo de algún modo, en muchísimas direcciones. Aquí, cuando la observamos desde un lateral, se ve que las partes blandas entre las estructuras óseas tienen relativamente poco espacio, lo cual, bajo determinadas circunstancias, conduce clínicamente al síndrome de pinzamiento u hombro de nadador, impingement. Es decir, las partes blandas quedan atrapadas entre los huesos y pueden ocasionar dolores en articulación del hombro.